Me da mucho gusto acompañarles a este foro de derechos humanos de las mujeres, camino hacia una cultura de paz y celebro los esfuerzos que el Instituto Quintanarruense de la Mujer junto a instituciones de los tres órdenes de gobierno está realizando en favor de un tema tan importante como lo es la prevención de la violencia contra las mujeres y la construcción de una cultura de paz desde el enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género. Una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. La violencia contra las mujeres es de muchas formas, física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras nacionales y afectan a miles de familias y comunidades y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres no se confina a una sola cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Y las estadísticas nos presentan un triste panorama de que hasta el 70% de ellas experimenta violencia en el transcurso de su vida. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo hace unos años que la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos, ya que no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Y señaló que mientras continúe no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Nuestro país y nuestro Estado no son ajenos a esta problemática, pero siempre he sido un defensor pleno de los derechos de la mujer y combatido y rechazado todo tipo de discriminación y violencia. Hace algunos años, no muchos, durante el periodo que me desempeñé como presidente municipal de Solidaridad, fuimos uno de los gobiernos municipales con mayor número de mujeres en los cargos directivos. Como esperábamos, ellas en todos los niveles, muchas están aquí, realizaron una destacada labor en su desempeño laboral, siempre leal y honesto. Desarrollamos en conjunto un proyecto denominado El Valor de las Mujeres, en el cual expusimos las medidas que como gobierno tomamos para impulsar nuestro compromiso gubernamental con la equidad de género. A partir de esa actitud, iniciativa y compromiso de género, la propia Organización de las Naciones Unidas y de otras organizaciones nos otorgaron un Premio Internacional de Equidad de Género. Y ese premio fue muy especial, ya que representaba el mejor homenaje de gratitud para las miles de mujeres que habían forjado lo mejor del municipio de Solidaridad. Hoy, como gobernador, reafirmo mi convicción y mi trabajo en favor de la equidad de género y de luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer, porque quien agrede a una mujer agrede a Quintana Roo. Y quien agrede a Quintana Roo se pierde en el camino de la violencia, que es el mismo camino que la intolerancia siembra odio y dolor de una sociedad que necesita amor y concordia. Nuevamente, mi gobierno está integrado por un muy buen porcentaje que alcanza más del 41% de destacadas mujeres profesionistas que le están brindando todo lo mejor de ellas al futuro del Estado. Hemos establecido como una prioridad la atención a los temas de género y se trabaja precisamente en esos puntos para procurar la equidad, y también en las tomas de decisiones, pero también para combatir la violencia en contra de las mujeres. Tenemos un rumbo muy claro de lo que significa la mujer en Quintana Roo y en eso no vamos a claudicar, porque las mujeres de esta generación han sido la punta de lanza para nuestro desarrollo y la vanguardia para que nuestras niñas tengan un futuro más equitativo y promisorio. Yo quiero reiterar lo que siempre he defendido. En mi gobierno las mujeres cuentan y cuentan mucho. Y me sumo a las palabras del exsecretario general de las Naciones Unidas en el sentimiento de que no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz mientras sigan existiendo este tipo de injusticias de género. Como gobernador del Estado, estoy comprometido a encabezar una cruzada para erradicar todo tipo de violencia de género y para ello nos necesitamos todos y que la sociedad también participe para detener, prevenir y combatir. Estamos trabajando de la mano con el Instituto Quintana Rooense de la Mujer para que haga una fuerte labor de difusión de esa temática, algo de lo que acabamos de ver, y queremos lograr que a través del IQM tengamos el ente rector de las políticas en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, de prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres y de mujeres en general, como lo dice la ley y como no se le condujo en el pasado. A la par de esto, llevaremos adelante acciones tendientes a que se involucre toda la sociedad, sobre todo quienes tienen altas responsabilidades públicas en la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres. Por ello, estoy exhortando a la Fiscalía, a los jueces, a que se sumen a esta cruzada y cambien la actitud. De ellos depende en gran medida que esta buena batalla por el respeto hacia la mujer, por la eliminación de la violencia en el seno social, llegue a buen puerto. No es sencillo vencer toda una cultura de discriminación, una cultura de violencia hacia las mujeres. Debemos poner toda la creatividad, todo nuestro talento, todas nuestras iniciativas para desde luego fortalecer, por un lado, el papel de la mujer mexicana y quintanarroense y reconocer lo mucho que han hecho en favor de este país. Pero también para fortalecer todos los trabajos que tienen que ver con erradicar la violencia hacia las mujeres, porque esta tarea es de todas y de todos, para que construyamos este México y este Quintana Roo justo, seguro y solidario con el que contamos. Sí, vivimos todavía en una sociedad donde persisten los prejuicios y actitudes que frenan el desarrollo de las mujeres y en una realidad que frena todavía el desarrollo de nuestro país. No debemos de bajar la guardia para erradicar la violencia y tenemos que atacar desde luego sus causas y apoyar a todas las mujeres. Nadie puede considerarse ajeno a esta lucha que libramos para el futuro de nuestras familias quintanarroenses. Nadie puede hacerse el distraído ni puede pretender justificar la más mínima agresión a una mujer. Les pido también a las mujeres que asuman el liderazgo en esta batalla. Yo, como gobernador y todo el gobierno, estarán a su lado para acompañarlas y brindarles los medios y las garantías necesarias. Estaremos trabajando en nuevas herramientas que permitan también dependencia económica y mayor apoyo para capacitación, conocimiento y lograr también la independencia económica que mucho depende también hacia la violencia intrafamiliar. Yo reafirmo mi compromiso y el de mi gobierno de acompañar a las mujeres en esta lucha que es la lucha por un Estado libre de violencia, por una sociedad pacífica, confiable, segura y feliz. Y habrá que seguir trabajando también en la búsqueda de no caer en el tema de alerta de género, en donde, por supuesto, hay que trabajar muy fuerte en erradicarlo, en llevarlo hacia adelante y convertir a Quintana Roo en un Estado en donde se trabaja en bien de las mujeres y evitar los feminicidios. Es importante mencionarles que en este momento en los 11 municipios se está haciendo también el lanzamiento e inauguración de la campaña contra la violencia, que es la que acabamos de ver. En fin, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas acciones por realizar, pero sobre todo hay muchos compromisos por realizar. Y a través de esos compromisos que podamos realizar es como realmente podremos erradicar la violencia de género y lograr una verdadera equidad de género. Muchas gracias.